El trágico hecho ocurrió en este tramo vial frente a la sede de Cotrasur cuando según un testigo que habló con Oronoticias, la joven conducía la moto con un acompañante y otro motociclista intentó pasar de manera imprudente este separador, originando que la víctima perdiera la estabilidad de su velo cípedo. La imprudencia de los motociclistas que se cruzan el separador, como está bajito se cruzan las motos del separador, la muchacha viene bajando, cuando ve al muchacho que va cruzando pierden el control y se estrella contra el árbol y pierde la vida, esa es la historia que presencié anoche, luego iba abriendo el portón de mi casa, cuando presencio los hechos. La víctima, Laura Camila Duzán de 22 años, salía del Sena en Florida Blanca y se dirigía hacia su vivienda, un hombre que la acompañaba, resultó herido pero se encuentra estable. La joven venía manejando con otro muchacho que fue trasladado a la ardilla Lule. Minutos antes de este incidente, también se registró metros más adelante el volcamiento de este vehículo. Se volteó un carro, un twingo, en el anillo vial a la altura de la bomba, a la altura de la bomba de Cotrasur. Esa vía es demasiado peligrosa, siempre he vivido por ese sector y he observado demasiada pérdida de vías, inclusive ayer dos cuadras más arriba se volvió otro vehículo, un vehículo twingo, también quedó boca arriba. La presunta imprudencia de los motociclistas que saltan el separador generó esta tragedia y luto. La presunta imprudencia de los motociclistas de los motociclistas que saltan el separador generó este vehículo. La presunta imprudencia de los motociclistas que saltan el separador generó este vehículo.